Quiero irme ahora a la zona de Juncal y Uruguay, frente a la casa de la vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner. Allí está Mariana Sebulin. Mariana. ¿Qué tal, Domi? Fíjate la cantidad de gente que hay ahora. Son un poco más de 50 personas que llegaron aquí, 4 y 5 aproximadamente. Es uno de los puntos que estaban previstos dentro de esta convocatoria del 17A. Además del obelisco y de tantas otras partes, no solamente de la ciudad, de la provincia y el resto del país, Uruguay y Juncal eran uno de los puntos de encuentro. Por eso es que alrededor de las 4 y 5, repito, es cuando se juntaron aquí las primeras personas, con muchas banderas argentinas, es lo que más predomina en este panorama. Algunos con jarritos, cacerolas, haciendo un poco de ruido con estos utensilios. Y también, por lo que vemos, es una convocatoria que no tiene, por ejemplo, cartelería. Hay una sola mujer que tiene un afiche y después no se puede ver más nada. Lo que sí nos llamó la atención es, ustedes van a ver en la parte de arriba del departamento de la vicepresidenta, que han colgado una bandera que dice Argentina República Democrática. En ese balcón, recién había gente que estaba tocando también cacerolas y gritando desde allí arriba. No tenemos la información de que la vicepresidenta está aquí. De hecho, sabemos que están los autos, está la custodia, pero por supuesto no vamos a tener información sobre si ella está o no aquí, porque por supuesto también tiene que ver con la seguridad de la funcionaria. Bueno, fíjense los carteles. En este caso, vamos a tomarlo de aquí, dice, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Bueno, la cita de José de San Martín, seamos libres, lo demás sobra. Es el único cartel que hay aquí, de hecho, mientras vemos una convocatoria en la que hay grupos de personas que tratan de mantener una cierta distancia, la verdad que esto es, el abilamiento, perdón, el distanciamiento social es muy difícil de cumplir en este contexto. Vamos a preguntarle a la gente, a ver. Señor, ¿qué lo motiva a venir aquí? Sí. La supervivencia de la República, nada más. Esto se termina de República con esta gente. Se termina de libertad, se termina todo. ¿Por qué considera que está en peligro la República? Porque quieren controlar los dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ya queda el Poder Legislativo, que ya sabemos que está a manos de ellos. O sea, si consiguen hacerse la Corte, estamos perdidos, el país está perdido. No es una cuestión de política, es una cuestión de supervivencia de una democracia. Bueno, en estos momentos se juntó más gente en este último tiempito que estuvimos haciendo de último contacto. Y ya se puede ver que incluso hay autos en doble fila que han quedado estacionados con las balizas puestas. Y gente tocando bocina desde el interior de los automóviles o simplemente dejándolos allí para poder quedarse aquí en la convocatoria. Vamos a hablar con alguna de las personas que están presentes acá. Acá tengo una señora que está desde muy temprano. Señora, ¿por qué decidió venir? ¿Por qué decidió venir? Porque estoy en desacuerdo con todo lo de estas mujeres. ¿Y qué? Tiene que traducir, porque venga para acá señora, si la puedo escuchar bien, porque con todas las bocinas es muy difícil. Tratando de mantener la distancia también. Bien, repítame por favor. ¿Por qué vino acá? Bueno, con la reforma judicial y todas las medidas que se están tomando. El ministro de Salud tendría que renunciar mañana mismo. Bien, muchas gracias. Bueno, les pido disculpas, me parece muy difícil repreguntar porque no puedo escuchar lo que está diciendo. No, porque la gente claramente no escucha por la distancia y el ruido. Es un nivel también del ruido muy importante con los bocinazos y además porque cada vez empezó a haber más gente que tiene algo para poder hacer ruido. Incluso trajeron un redoblante. Así que eso también es lo que está generando que en este lugar, que no es una esquina, hay tres esquinas con gente. No así la esquina propiamente donde está ubicado el departamento de la vicepresidenta. Así que, a ver, señor, ¿por qué está acá hoy? ¿Por qué está acá hoy? En contra de la reforma de la justicia, en contra de la reforma de la justicia. ¿Por qué? Hay que hacerla en otro momento, no en medio de la pandemia. Hay otras prioridades. ¿Como cuáles? ¿Eh? ¿Prioridades como cuáles? La una de la pandemia es la única prioridad. No la justicia, no la reforma de la justicia, de ninguna manera.